A ver este ¡Vean esta cosa! Y muchos otros trabajos Empezando por el trabajo peor pagado que pude encontrar Buscador de oro Se gana muy poco, cerca de un dólar al año Pero vamos a hacer millones ¿Cómo ganas un dólar al año? Es un hobby, no Es un trabajo Los buscadores de oro ponen tierra en este mecanismo Lo agitan un poco con agua Y todo el oro se filtra hasta el fondo Pero no es nada fácil Porque después de 5 horas de búsqueda Claramente no era rico ¡Oigan chicos! ¡Encontré oro! ¡No! ¿Cuánto vale esta pepita? Esa unos... Dos centavos Ese era mi punto Podrías hacer esto un año entero Y ganar solo un dólar Por suerte para nosotros Veremos empleos que pagan Más de 10 millones de dólares al año Pero antes Veamos cómo es un empleo Que paga 100 mil dólares al año Desenterrar huesos de dinosaurio Para un museo Y sí Son falsos Porque están extintos Este es uno de nuestros pozos ¿De verdad son huesos de... ¿100 mil dólares al año cuánto es? A ver 100 mil entre 12 son... 8 mil dólares mensuales ¿De verdad son huesos de dinosaurio? ¿De verdad? Llevo 17 años en esto Sin duda este es el hueso más grande Con el que he trabajado en mi carrera A ver Ese hueso ¿De qué? Y mide un metro veinte de alto Para compararlo Aquí está ese dinosaurio Junto a seis carls Apilados uno encima de otro Y yo mido uno noventa y cinco Estos son mil matillos neumáticos ¿No parece? ¿Vas bien? No tiene idea de qué está haciendo No tiene ni idea Y tal vez se sorprendan Pero somos un asco en esto Ups Ten cuidado Tardamos cinco horas En ver siquiera un mínimo de progreso Y aunque nosotros lo retrasábamos Con la ayuda del experto Lo estábamos logrando Este seguro es el hueso más grande Con el que he trabajado en mi carrera ¿Y dejaste que Carl y yo lo tocáramos? Sí, pues claro ¿Qué tal si lo rompíamos? Josh, ¿cuánto pesa esto? Como cien o ciento diez ¿Kilos? Sí Es un décimo de lo que pesa La mamá de Nola Y como este hueso es tan antiguo Tenemos que cubrirlo con yeso Antes de levantarlo O si no, literal podría partirse a la mitad Ojalá no se haga pedazos al levantarlo Uno, dos, tres ¡Sí! ¡Eso! ¡Con cuidado! ¡Viene! Somos los primeros humanos En cargar este hueso Unos youtubers Cargando Un hueso de dinosaurio Por enfrente de la mesa Uno, uno Dos ¡Arriba! Cuidado con tu mano Y lo crean o no Este hueso de dinosaurio Logró llegar hasta un museo Pero como los museos son aburridos Pasemos al trabajo De doscientos mil dólares Entrenamiento de astronauta Con la NASA Mi primera misión Aprender a conducir El rover lunar oficial Esto estará en la luna Esta es quince mil dólares A prox mensual En la superficie de la luna ¿Por qué me dejan conducir esto? ¡Abran las puertas! ¿Cómo opero esta cosa? Empuja la palanca ¿Ya ahora? Sí Tú dale todo ¡Oh! Jimmy No nos mates ¡Qué miedo! ¿Vas bien? Esto es increíble A la derecha Derecha o izquierda No importa Miren eso Hay muchos autos ¿Esto es legal en la calle? Ah, solo es legal por aquí Esto está épico ¿Y por qué vamos de lado? Todavía no sé cómo enderezarlo Aunque conduzco como si estuviera borracho Me las arreglé para llevarnos Al campo de entrenamiento lunar De la NASA Donde será la verdadera prueba ¡Wow! Es todo terreno ¡Ay! ¡Ay! Aquí hay muchos baches ¿Me dejarán conducir esto cuesta abajo? Hay cinturones en esta cosa Sí, aquí hay un cinturón Pero no lo usamos ¿Qué? Tienen cinturones que nos sirven Eso es muy útil ¡Wow! Está muy inclinado ¡Vente! ¿De verdad vamos a bajar? ¡Alguien me avienta un cinturón por favor! ¡Santas colinas! Estamos bajando la colina ¿Va? ¿Cómo no se cae? Alza la mano para que vean que yo conduzco Ah, de verdad Mejor me levanto y dejo que Nick venga ¡No! ¡No! ¿Se va del lado en los cráteres? ¡Claro! ¡Abrázame, Carl! ¡Abrázame! Lanan, tengo que decirlo No sobrevivirías en la luna Nah, yo digo que sí Continuando mi entrenamiento La NASA me enseñó sus enormes instalaciones espaciales ¡El agua! ¡Ven todo esto! Esta es la segunda piscina más grande de la Tierra Y siendo honesto Parecía que solo estaban presumiendo Sobre todo cuando vimos el traje espacial Todos saben que si te pruebas un traje espacial Ya eres astronauta Pero obvio que había una trampa ¿Y en una misión espacial tienes que usar un pañal? Pues usas el traje por 12 horas ¡Wow! Todo tuyo Es un pañal para adultos real Ok Ten cuidado Esto es equipo espacial Ha volado en el transbordador varias veces ¿Entonces lo han usado astronautas reales? Sí Un astronauta ya hizo pipí ahí ¿Tú te has hecho pipí en este traje? No, en este traje no Ok What the fuck, weón ¡Qué mierda! ¿Cuándo es la próxima misión? ¿Estás disponible dentro de un año? Les haré un espacio Ok, ok El paso final de mi entrenamiento Fue la cosa más loca que he hecho en mi vida Me iban a dejar tocar la luna No, así no Apóyate bien Pesa 4,000 kilos ¿Esto pesa 4,000 kilos? No, claro Es la mayor colección de rocas lunares en exhibición del mundo No puedo creer que nos dejen hacer esto ¿Sí saben que somos un canal de YouTube? Sí Tanta ciencia Todo esto estuvo en la luna ¿Hay posibilidad de que me dejes tocar la roca Génesis? No Ayer sacamos un fósil de dinosaurio Ya soy un experto en estas cosas ¿Puedo tocarla? No Lo intenté Miren este material Esto es suelo lunar de verdad No te pases, bro Ahora estás tocando la luna Wow, qué loco Ese tubo tiene polvo de la luna Y no se ha abierto desde que volvió Y como no han revisado En teoría podría haber un alien Sí Pues sería el primero de la luna ¿De la luna? ¡Dijo de la luna! Y tras descubrir que los aliens de verdad existen Fuimos a la estratosfera para el siguiente empleo Donde Carl y Nolan van a pilotear un avión Yo jamás he volado un avión Ni idea de cómo se hace Bienvenidos al entrenamiento de vuelo No estoy bromeando Para que los chicos puedan volar un avión de verdad Solo tienen que lograr aterrizar una vez en este simulador de vuelo Ok, y aquí está el acero Tienen para ir más lento, así de fácil ¡Ay, no puedo! Y después de que Nolan se estrellara ¡Ay, Dios! Y se estrellara Y se estrellara ¡Chocaste el avión! Al final pudo aterrizar con éxito Lo que por alguna razón le dio las llaves para pilotear este avión de verdad ¡Qué mierda! Tengo mucho miedo Oye, si aún no sabes hacerlo, Nolan Por tu santa madre, dilo ahora ¡No! ¡Ay, me muero! Voy a volar un avión Estamos perdidos Perfecto, ¿ya estás listo? No podría estar más listo Acelera Acercándome a los 60 Tiembla poco, pero... Bien, ahora inclínalo hacia ti Estamos despegando ¡Así, bien! ¡No puedo! ¡Tu vida está en mis manos! ¡Laterale está controlando todo eso! Sí, así es Lo lleva él solo Las turbulencias no causan accidentes, ¿verdad? Ah, pues... Vean, voy a girar a la derecha ¡No! ¡A la derecha! ¡Despacio! ¡Qué loco! ¡Estamos de lado! ¡Aún no me creo que estoy controlando esta cosa! ¡Mira, sin manos! ¡Debasta! ¡Ay, qué miedo! ¡Eres idiota! ¡Te voy a matar si nos matas! ¡Ya casi regresé! ¡Qué miedo! Yo no... Por algún motivo Mr. Vino está acá, güey Rulo, muchas gracias por tu pedra Y, mano, bienvenido ¡Aterrizar! ¡Ay, no! ¡Se me había olvidado! Es lo que siempre se le dificulta a la gente Ok, voy descendiendo Mi salud mental también está descendiendo Esta es la parte en la que siempre me estrella en el simulador ¡Ay, no puedo! Vamos a aterrizar ahí, encima de esa pista ¡Tengo miedo! ¡Estamos cerca! ¡Ya estamos cerca! ¿No es cerca o no? ¡Sigue! Andénlo apuntando justo al centro ¡Ay, no inventes! Tranquilo La mano en el acelerador Espera a tirar hacia atrás Respira Ya lo tienes Tocamos tierra Lo hiciste, amigo ¡Aterricé a un avión! ¡No me lo creo! Él dijo que no podría Pero seguimos vivos ¡No me mataste! En serio me sorprendió Que el trabajo que paga Un millón de dólares al año Es ser modelo de manos Pero solo si eres una de las Modelas de manos mejor pagadas del mundo Ella gana cinco veces El sueldo promedio de un médico Dejando que la gente tome fotos de sus manos Y su currículum es enorme Ha posado para casi todas las marcas Que ustedes conocen ¡A la mierda! Incluso están aseguradas Por un millón de dólares cada una No puedo esperar ¡Estamos cañando! Ni mano cuando vale Ni mano No sabía que hoy me iba a encontrar Con nuevas inseguridades Bueno, desde ya veo que las uñas necesitan arreglos De acuerdo Tus manos apestan Vean estas Mira cuánto pelo hay aquí comparado con Carl ¿Me pueden pagar más por eso? La textura de la piel podría ser mejor en ellos dos Tienen potencial ¿Y tengo remedio? No sé si puedo hacer milagros Pero todavía no he visto tus manos, Jimmy Tus manos brillan ¡Qué loco! ¿Por qué te brillan las manos? No lo sé ¿Están bien las estructuras de mis dedos? Sí, de hecho sí se ven muy bien Pero igual tenemos problemas con la cutícula Con la piel, eso se puede arreglar Nuestras manos necesitaban trabajo Así que las preparamos para grabar Lo cual fue muy sencillo para mí y para Carl Pero para Laser, no tanto Bro, ¿podrías hacer una alfombra con todo ese pelo? Este pelo ha estado conmigo toda la vida Pero hay que hacer sacrificios si quieres un millón de dólares Ahora que mis manos ya no dan asco Vamos a hacer modelos para una revista de verdad Y estas fotos literal van a aparecer en anuncios por todo el país Para promocionar estos relojes Te petrificaron No te presiones Ok, pues el reloj se ve bien La verdad pensé que esto iba a ser fácil Pero resulta que apestamos en esto Miren, parece que el reloj está en una serpiente Pero esto es muy difícil ¿Puedo ver la diferencia si tú lo haces? ¿Qué? Es irreal El producto se ve mejor porque tu mano no tiembla tanto Pero ser modelo de manos no solo es llevar relojes bonitos A veces tienes que modelar cosas raras Oye, ¿por qué tiemblas? Porque hay un hombre con una serpiente fuera de miedo Respira, Carl, respira Pon tu otra mano aquí y sosténle la cabeza Sí, lo intento, pero es que Una última cosa que tengo que mencionar Es Immortals of Avium El patrocinador del video Solo detengo ahí A la verga Ahora está modelando el reloj Una serpiente Y este juego Bro, miren eso Se ve brutal Immortals of Avium Es un shooter mágico en primera persona En el que el jugador es un mago Que intenta salvar el mundo, Carl ¿Puede salvarme? Ahora necesito que modeles la versión de Xbox del juego Con un escorpión No inventes, bro Lo agarras así, de aquí y de aquí ¿Eso es seguro para el animal? Sí Perfecto Corre, corre, habla Habla y toma la foto y habla del juego Puedes lanzar 25 tipos de hechizos mágicos Habla de los juegos Para adaptar a tu personaje a tu estilo de juego Carl, ¿qué es que a los Immortals de Avium les va a gustar esa foto? Immortals de Avium, espero que les guste Carl, aguanta a los animales horribles Luego seremos jugadores de la NFL La gente que creó Immortals of Avium También ayudó a crear las campañas ganadoras de premios De Halo, Call of Duty y Dead Space Como esas campañas Se está moviendo Lo más cool es que me pusieron en el juego como un boss Y si me destruyes, consigues más oro que con cualquier otro boss del juego No, tranquilo, tranquilo, solo no la veas Immortals of Avium ya está a la venta con una prueba gratis en Xbox y también en PS5 Y hay una demo gratis que está disponible en Steam Lo siento bajo de mí, está bajo mi mano No estábamos haciendo tan mal que la modelo de manos intervino para asegurar que el patrocinador aprobara las fotos Ve al link de la descripción si quieres jugar Immortals of Avium ahora mismo Me retiro de ser modelo de manos Y aunque nuestras fotos no eran las mejores, salieron en espectaculares por todo el país Y ahora, por fin llegó el momento del trabajo que paga 10 millones de dólares al año ¡A la mierda! Bueno, jugador de fútbol, ¿no? Digo, bueno, de su huevada que llama fútbol que en realidad es soccer o no sé 10 millones entre 12 es 800 mil mensual, huevón Entre 30 son 27 mil dólares diarios Entre 24 son 1150 dólares por hora Entre 60 es 19 dólares por minuto Entre 60 es 0.03 dólares por segundo Así es, estoy a punto de unirme como jugador a la NFL Este es el sueño de mi vida Si crees que todo esto es falso, aquí estoy firmando un contrato real Para convertirme literal en un jugador de los bucaneros por 10 millones de dólares Tal vez diga que no van a pagarlo, pero al menos dice esa cantidad en dólares No, no, enfóquete en la cantidad en dólares Ya es oficial, felicidades Y por las siguientes 48 horas soy un jugador oficial Eres un jugador oficial Te prometo que no te defraudaré Te prometo que te defraudará Al final de mi contrato voy a entrar corriendo con el equipo en el campo frente a 60 mil aficionados El primer paso es entrenar fuerza Es muy poco peso, súbelo, súbelo La verdad no creo que me paguen los 10 millones ¡Eres un ganador! ¡Eres un alcohólico! Ahora veo que te gritan mucho si juegas en la NFL ¿Puedes ponerle el peso que carga al más fuerte del equipo? Voy a ver si puedo hacer una ¿Puedo hacer dos y así? Está muy loco No es un humano normal Espero que nunca quiera golpearme ¡Una más, una más! ¡Sí! ¡Americano! ¿Por qué la NFL está mal? O si lo levanta Jimmy levanta un minuto Ah, la verdad es que Jimmy hizo su cambio de sex Digo, de... Cambio físico O sea que ya hacía ejercicio Ya te ibas acostumbrando a eso Luego tuve mi primera práctica en las instalaciones de entrenamiento de los bucaneros de Tampa Bay Ahí conocí a mi entrenador Hola, Mr. Bucanero ¿Cómo están? Hola, Mr. Bucanero Bien Y a mi nuevo equipo Un gusto, hermano Me llamo Shaq Mis niños te adoran Me encantan tus videos Los chocolates Haces las gomitas de Carly ¿En serio? ¡Sí! Mis nuevos compañeros no podían creer que de verdad firmé con el equipo Y les mostré mi contrato para probarlo ¿Es el mismo que firmaron ustedes? Ganas más dinero que yo, bro ¡Sí! Pero si lees, dice a menos que se cancele en 48 horas Ah, sí, claro, vean eso Lo leíste muy bien, ¿verdad? Pues es oficial, bienvenido al equipo Ya sé, gracias Son mis compañeros Tendrás que trabajar muy duro, bro Parecemos niños junto a ellos Son gigantes Mira la comparación de tamaño Huevón ¿Y supuestamente Carl no mide 1.90? ¡Qué mierda, huevón! Seré honesto Nunca he jugado americano antes Y me pusieron como pateador Y pues ¡Hey ya! No Fui más que pésimo Mr. Beast aplícate Hay que estar listos para mañana Ok, ok, ok Seré coreback Y como nunca había sido coreback tampoco Ahora Solo lancé hasta donde pude ¡Oh! ¡Oh! ¡Fue un touchdown! Por si no sabían El equipo al que me integré Es el mismo con el que Tom Brady ganó el Super Bowl Y pensé que sería gracioso darle la sorpresa ¡Ah, sí, contigo! ¡Ah, no lo llamo! ¡Ay, casi me dan! ¡Hey, Tom! ¿Cómo andas, hermano? ¡Hey, Tom! ¿Qué pasó, bro? ¿Cómo les va, mis chicos? Tengo un amigo que Creo que literal Se moriría de felicidad si lo saludas No me hagas esto, Jimmy Sí, salúdalo ¡Lanan, te quiero! ¡Ay, me muero! Luego de eso Nuestra práctica se convirtió en puras tonterías ¡Ah! ¡Venga, pequeñín! ¡Oh! ¡Oh, Tarek! Está muy pequeño, ¿sí? Ya puedes ir a grabar Sí, ok, chicos Aún habían muchas preguntas sobre mi contrato de dos días Así que los bucaneros me organizaron una rueda de prensa Obvio será un gran juego Espero que solo hagan preguntas muy serias ¿Esto es un truco publicitario o por qué están aquí? Para hacer el mejor video posible Sí, es un truco de publicidad Es claro que yo no juego en la NFL Jimmy, ¿qué se siente estar en un nuevo equipo? Me siento bien Siendo honesto, me han aceptado mucho más de lo que yo esperaba ¿Cuánto tiempo de juego esperas? Ah, nada Y tras explicar una y otra vez que esto es solo para un video Fui a que me tomaran medidas 1'94 ¿1'94? Carl, tú me... 1'94 No parece tan alto estos hueones Tienes 1'95 Sí, pido 1'95 Estas medidas son clave para que mi equipo y mi uniforme sean personalizados La verdad se te ve muy bien Ya está Y con el uniforme puesto es hora del día oficial del juego Aún no sé por qué me dejan hacer esto, pero gracias, bucaneros ¿Les sorprendió que me haya unido al equipo? Sí Es el primer balón que firmo en mi vida Jimmy está por salir En cualquier momento Dicen que si los animo al 100 puedo hacer una jugada Háganme un favor y anímense al máximo Suena bien Es su primer partido Y tal vez el último Gente, IG, IG de la del medio Pido El último sin duda ¿Cómo es el último partido de la NFL en el que voy a participar? El equipo me dejó encabezarlos hasta el campo ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Eso! ¡Sí! ¡Es nuestro amigo! ¡Vamos! ¡Que no nos atropellen los jugadores! ¡Sí! ¿Es el mejor día de tu vida? ¡Es el mejor día de mi vida, Jimmy! ¡Te quiero mucho! ¡Nos están pasando los jugadores! ¡Jimmy está jugando en la NFL! ¿Cómo están todos? ¡Vamos, bucaneros! ¡No les voy a fallar! Aunque es muy probable que yo no juegue ¡Cómo amo a mi familia! ¡Qué locura! ¡Estados Unidos! ¡Juguemos, americano! ¡Sí! ¡Y ahora, bro! ¡Muchas gracias a los bucaneros por hacerme jugador oficial de la NFL! ¡La verdad, qué bueno que no jugué porque tal vez hubiera muerto! ¡Creí que era...! ¡Meno mal que no jugó! ¡Todo hasta que los halcones tuitearon! ¡Para el próximo reto de MrBeast anota el gol de campo y gana el partido! ¡Así que como venganza voy a bombardear su estadio! ¡Qué mierda! ¡Está bien, MrBeast! ¡Mátala, mátalos! ¡Mátalos a todos! ¡Sí, me cuento me des a mí plata, ¿no? ¡Para yo, no es...! ¡Ah, sí, porque se me sale!